¡Cerrar, cerrar el nido de la droga! ¡Cerrar, cerrar el nido de la droga! Bajo una actividad que son los manifestantes exigieron a la policía de la UNICE al entender que es un nicho para la corrupción que debe ser cerrado por el presente uso de los muchos que no están. Varias barreras fueron puestas para impedir el caso de la policía de la policía de la policía. Es una oficina que por demás violenta la normativa puesto que sustituye, suplenta la labor que debe ser realizada por el Ministerio de Obras Públicas. Por eso pedimos que se cierre, porque es un uso ineficiente de los recursos. ¡No es verdad que este contingente militar va a impedir que la voz del pueblo se escuchara y se movilice pacíficamente! Un fuerte fuerte... Ana. Siempre y cuando se haga de forma pacífica. Lo que se le está pidiendo es que se mantengan ahí y de ahí no hay problema. ¡Me golpearon! ¡Le dije que son gorilas porque son gorilas! ¡Así no se trata el pueblo! Sin embargo, a los que son corruptos no lo tratan así. No es posible que el 4%, que fue una lucha que dio toda la sociedad dominicana, hoy ese dinero esté en cuestionamiento porque ese es el dinero que ha sido robado en las escuelas y que no se le está pagando a los ingenieros y a los arquitectos que están construyendo esas escuelas. Conforme pasaron las horas, más personas se unieron a la manifestación. El arribo del presidente Danilo Medina a la Casa de Gobierno fue suficiente para que los agentes cambiaran su actitud y que no tuvieran un acceso completo. Los coordinadores del Movimiento Poder Ciudadano se comprometieron a regresar el próximo miércoles y prometieron multiplicar el número de manifestantes. Escarlet Guichardo, Informativos Teleantillas. ¡Gracias!